No le decía compañeros que una información que ha sido también noticia en el día de hoy es el ex procurador Radamés Jiménez insiste no es necesario la reforma para independizar al Ministerio Público. El representante de la fuerza del pueblo Radamés Jiménez dijo hoy que no es necesario que se modifique la constitución para dar independencia al Ministerio Público como propusiera el presidente Luis Abinadel el 18 de agosto. Jiménez aseguró que se puede fortalecer la independencia del Ministerio Público a través de las leyes. Recuerden amigos cachividentes que esta misma persona que habla Radamés Jiménez fue el ex procurador que nombró Leonel Fernández y yo lo entiendo claro ni Leonel ni Radamés Jiménez quieren que se modifique la constitución para darle verdadera independencia al Ministerio Público. Pues si Leonel por aborto de la naturaleza volviese a ser presidente de la República posiblemente el procurador sea Radamés Jiménez y si modifican las leyes que habla sobre la necesidad de una justicia independiente es casi seguro que Radamés Jiménez no podría entrar a la Procuraduría General de la República porque es un militante, un dirigente de la fuerza del pueblo. Por eso se opone. ¡Ay, ñeñe! ¡Méterle ahí que la cotorrita no está aquí! Mira, al estimado y apreciado Radamés Jiménez yo quiero para decirle que bueno ellos están en su justo derecho de defender esa constitución pues es la constitución que dio Leonel Fernández y uno de sus hijos nunca reniega ¿verdad? Uno siempre va a defender sus hijos aún en cualquiera de las situaciones que puedan verse. Ahora, ¿por qué yo entiendo que debemos cambiar y me identifico totalmente con el presidente de la República de que debemos cambiar de una vez y para siempre la forma de elección del Ministerio Público? Porque, mi estimado Radamés, con esa constitución usted dice que habla de la independencia del Ministerio Público es con esa misma modalidad de cogencia que se cogió a Jean Alain Rodríguez. Hace apenas unos cuatro días hubo que revocar un concurso que se hizo para elegir fiscales de una manera amañada que lo denunciamos nosotros en bastantes ocasiones. Y yo creo que fuimos los pocos que hicimos eco de eso porque aquí la gente, esos temas, aquí la gente como que no le interesan. A no ser cuando llegan las situaciones de los momentos apremiantes, cuando se salen a relucir hechos que entonces ponen de manifiesto por qué era improcedente ese tipo de concurso. Entonces, hay otro concurso que también nosotros esperamos que en cualquier momento se revise y se revoque. Y fue el concurso donde salieron el ETA, la fiscal del Litrito, la fiscal del municipio de Santo Domingo Oeste, la fiscal de La Vega, creo que está en ese concurso, el de Santiago, el de... El de Santiago fue suspendido. Pero sí, pero estamos hablando de ese concurso porque fue un concurso que en todas luces fue amañado, manipulado. Esto fue un acto corrupto que ejerciera Jan Alain Rodríguez, dirigido por Danilo Medina, porque estamos seguros que Jan Alain Rodríguez no iba a hacer, tomar esas decisiones motus propios, es decir, él tomar la iniciativa de hacer ese tipo de cambalache para elegir un ministerio público a su imagen y semejanza. Entonces, si con esa constitución Jan Alain Rodríguez se prestó para hacer todas las vagabunderías que hemos denunciado y quizás otras que no se han denunciado todavía y que quizás puedan seguir saliendo a la luz con el paso del tiempo, porque no es verdad que si se han etapado todos estos líos, va a llegar el momento que se van a etapar otros. Entonces, hay que blindarse, hay que blindarlo, así como también necesitamos que si ya que va a tocar la constitución se haga un blindaje, un blindaje para la carta máquina misma, tal y como hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que esta es la oportunidad. De acuerdo, de acuerdo. Estamos convocando a los sectores nacionales, estamos hartos de modificar la constitución 38 veces, 39 veces modificada la constitución y deja 39, 38 han sido para unos pendejos que se creen creativos y se creen más inteligentes que otros. ¿Leonel y Danilo qué? La han modificado para su reelección, no, pero en el caso de Leonel hay que reconocer, Leonel fue la más democrática. La puso y se habilitó, pero no fue para una reelección y pudo haberlo hecho, pudo haberlo hecho, porque hay que estar consciente de eso. Eso es la objetividad de la comunicación. Una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, lo cortés nos quita lo valiente. Así es. Ahora bien, todas las demás modificaciones que se han hecho a la constitución de la República Dominicana han sido porque un pendejo que se engancha en la presidencia, en el suelo presidencial, rodeado de un grupo de lambones que le dicen, esto es suyo, esta es la oportunidad, eternízase. Claro. Como decía Yomaira Medina, este es el momento perfecto para nosotros, perpetuarlo en el poder, porque se lo creen, eh, desde que se quitan en el poder, se rodean de un grupo de lambones, eh, alastres que le dicen, mira, oye, tú sí estás bien.